Soy alemana y nació cerca de Düsseldorf en una ciudad que se llama Griefe y que tenía una universidad después de la guerra que estaba muy abierta de arquitectura y arte en conjunto. En esta ciudad hice un aprendizaje en el ayuntamiento, especialmente en el espacio de diseño y patrimonio y allí tenía a mi primer grande profesor que fue un señor que al final fue el director de patrimonio y que tenía abajo de su bien visto muchas casas de Miss Van der Rohe. Y también han conseguido hace unos años la última casa de Miss Van der Rohe. Eso fue mi grande primer profesor antes de que venía a la isla. Aprendo rápido y me aburro rápido. Fue a la universidad en Aquiscran, que es unos 100 kilómetros más lejos, y empezó a estudiar arquitectura y montó en una vez una oficina de delineación. Entre mis estudios y el trabajo fue a Gran Canaria, me enamoró y fue nueve años con ese chico y la familia no estaba pobre, así hizo para ellos algunas piscinas, algunas casitas, unos diseños, no casas. Una piscina especialmente y esa piscina tenía una forma muy redonda. No sabía nada de Manrique, no he escuchado, solamente tenía mi mirada al bonito Manolo. Más tarde ese Manolo me consiguió el contacto con Manrique, porque el profesor viejo de antes me dijo, tienes que ir ahí porque eso es tu forma. Y así escribió a Manrique y escribió, 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 hasta que llegó a tener una semana de prueba. Y César Manrique me invitó para una semana y diariamente tenía que mirar cosas que él me proponía y por la noche habló de esto que lo vi. Y no tenía nada que ver con el normal, como tú sales normalmente de la universidad. Eso gracias a la forma como yo estudiaba. Así mis contestas fueron, yo creo que en su dirección. Y al final de esto me daba un certificado que yo puedo estudiar con él. Es que empezó como alumna y después no se podían separar otra vez. Eso no se puede. Además es vergonzoso que tú haces un aprendizaje y uno coge mucha fuerza para que tú aprendas en que también está entregada la lucha para la isla. Porque fue una idea de Manrique muy bonita que quería hacer un centro para estudiantes en el almacén de Arrecife para que vengan más alumnos. Y gente joven que después cuando él no está pueden luchar junto. Es que la forma de ver y como transmitir a las obras. Me libro completamente de todas las normativas que hay antes de diseñar. Es decir que me pongo en el ámbito. Por ejemplo todos los arquitectos aquí tendrán que tener este aprendizaje. Es decir antes de empezar olvidando el ordenador, poniéndose ahí en la finca misma y está uno así pequeño. La finca es enorme y tú estás pequeño. Así ya te entra el desrespecto normalmente. Y después miras dónde ahí puedes dibujar y cuando es posible ir con un palo, tú vas como persona adelante y dejas el palo suelto y te haces la casa en el piso como los niños en la playa y funciona. Después lo mides, haces un levantamiento y lo pones en el ordenador y lo verás que es el mejor diseño. Porque te viene, te viene de por dentro. Es una clase que normalmente tienen que dar a los arquitectos. Directamente coges respeto y con respeto tienes éxito. Manrique estaba, y es para los alemanes todavía, la persona que ayudaba a la isla. La reserva biosfera es por causa de Manrique. Es para los alemanes así. Porque él luchaba con poco, con poco, que no estaba mucho aquí para que no se hacen edificaciones grandes, etc. Los alemanes saben. Y una de las islas que estaba la favorecida es la Alzarote. Porque se encontraban con algo positivo. Que fue muy positivo. Que uno entrando aquí fluyaba, estaba todo para verlo fluyente. Y es un cariño que queda hasta hoy. Yo lo había visto aquí gente casi llorando porque fueron al sur después de 15 años. Llorando. Son gente muy buena que dejan dinero. Que son gente que tiene mucha sensibilidad, hace mucha publicidad entre ellos. Con la pista que hay entre... De Taiche. Que eso es el muro de Berlín. Eso es una contesta que me daban. No viene de mí. Eso es de la gente que venían. Y gente que fueron 10, 15 veces a Lanzarote. Porque el amor no se quita. El amor a Lanzarote existe en el alemán. Eso surgió por mi trabajo otra vez. Eso crece. Y el trabajo fue demasiado en mi casa al cementerio. Y así tenía la posibilidad de comprar esta casa en mal estado. Y bueno, aquí tenía mis oficinas más grandes. Y poco a poco empezó a restaurar los cuartos. Porque me daba cuenta que ya vino más gente que quiere aprender. Y más catedráticos. Empresas que trabajan con energía solar. Y gente que querían otra cosa. Pero también gente que querían ver mucho de la isla. Y no se querían gastarse un apartamento. Que necesitan algo para dormir. Una buena comida en un restaurante. Y un bien atendido. Y relax. A ver que puedo conseguir algunas informaciones actuales. Que a ellos pueden interesar. Y así, sobre este camino. Cuando vienen ya empiezan. Cenas juntas. O todos juntos. Hay una cocina común. En que trabajan y se crean ideas. Eso crece. También llevo a la gente a las administraciones. Cuando quieran. Traduzco. No cobro esto. Pero es que al final es algo bien para la isla. Porque llevan algo. También atendido en el cabelo. En los ayuntamientos. Es muy amable. Eso hace algo bueno. Tengo en fuera y regresan. Y traen más gente. Y otra vez interesados. Y hace un círculo. Así. Todas las informaciones que doy. También cosas malas que pasan aquí. Quieren saber. Y lo envío. Y cosas buenas también. Y no sabes tú cuando hay algo bueno. Que se alegran bastante. Escriben de vuelta. Y que bien. Y que bien. Es tan como es su película. También teníamos talleres. Con una escuela de arte de Berlín. Art Aspect. Y ellos celebraban cuatro workshops. Con gente de toda Europa. De Islandia. Y justo cuando ahí explotó el volcán. Y de Grecia también. De todos los lados. Dicen que aquí hay un. No encuentran alojamiento en sí. Que tiene información. Y rural. Cuando ellos pinchan rural. Es muy caro. Muchas veces. No hay solamente cuartos. No hay hostales. Y ellos quieren dejar los dineros al pueblo. Quieren ir a comer. Quieren ir a desayunar. No necesitan cocinar. Quieren una habitación limpia. Un buen colchón. Gente amable. Información. Y van más contentos como el agua azul. Y el mejor es que tendrán además un coche eléctrico. Porque eso sería el sitio donde lo proban. La Paz surgió por el centro. Es que. Porque estaban esta gente aquí de visita. Se juntaban. Se conocían uno al otro. Y creció la idea de hacer una asociación. Porque en esto estaban unas personas que querían vivir por la mitad del año aquí. Y trabajando. Uno es un profesor de sostenibilidad. De Hamburgo y Berlín. Otro es el señor que trabaja en arte. Porque la arte es muy importante para que nosotros no perdamos la vista. Porque quitamos el consumo una vez de la vista. Que falta el arte. Falta. No como negocio. Pero falta la mirada. Y él da clases en esto. Y financiado por la Unión Europea. Así. Eso junto hizo la idea. Junto con unos chicos aquí. Que falta una asociación. Que puede trabajar en Europa. Y beneficiar a la isla. Y nosotros beneficiamos también de la sabiduría aquí. No solamente. Pero también haciendo proyectos. Lo que pasa es que somos al principio. Somos al principio. Tenemos por lo menos. Ya yo creo que 15 o 20 proyectos ya. Y ahora los otros en Alemania. Como aquí no dan ni un duro. No pueden. Dicemos. Y así somos buscando en extranjeros. Y lo más importante de nosotros es. A trabajar con el pueblo. Porque ellos todos vienen aquí. Estaban visitando el norte. Y vivían en el norte cuando hicieron vacaciones. Y lo más grave que lo han visto es la situación que tienen la gente de aquí. Y saben. Como alemanes saben que el éxito de Manrique fue un conjunto con los campesinos aquí. Y no porque estaban unos ricos haciendo hoteles. Así el apoyo completamente a la población. Completamente. Porque nosotros no podemos tampoco comprender a todos cuando la población. No se entrega. Y nos dice. Porque nosotros no somos nada. Nadie. De decir de fuera así tiene que ser. Eso no. Según nos dice el hombre. Aquí tienen que ser otra vez los camellos. Aquí existía un servicio al camello. No es decir que la gente tenía camellos. Estaba un servicio. Como servicio taxi. Y que el campesino que no tenía dinero para un camello. Pero un terreno muy arriba en la montaña. Ya tocaba la puerta al hombre. Y mañana a las cinco vienes con el camello y me buscas esto. Y la cosecha temprano por la mañana para que no se echan pedera en el sol. Y eso fue un servicio que existía. Y para eso no faltan muchos camellos. Unos cuatro. Pero el propósito que lo pienso. Que los campesinos hoy en día no pueden gastarse dinero para comprar camellos. Yo pienso que eso tiene que ser. Tienen que ser estos que lo han arruinado el campo. Y eso no son los campesinos mismos. Porque los campesinos mismos no tienen beneficio. Es que los precios son muy bajos. No hay cebolla ni tal. Y eso normalmente el gobierno tiene que proponerlo aquí. Regalando el sitio. Para que haya los cuatro camellos. Que después de un tiempo. Que pueden trabajar con esos. Y para que se benefician en una forma. Se pueden poner a lo mejor cuatro viajes de campo. Y un extranjero pero cuatro horas. Explicando cómo se plantan. Yo nunca fui por el agua. Por el sol. Pero la gente tiene una forma, un cariño. Que yo cuando venía estuve. No conocía. Esto no conocía. Y es muy difícil explicar un alemán. El cariño que tiene con una sociedad. Parece que es una familia. Y ya está claro. En el próximo año. Son 20 años del aniversario de fallecimiento. Y nuestra idea desde la academia es. Hacer un año de la idea de Manrique. Manrique en persona haciendo esto. Pero Manrique tenía muchos escritos buenos. Que valen hoy. Y mucha sabiduría. Que se olviden. Y es de verdad que hay cosas que nos valen. Y es decir. Hacer en el próximo año. Un año de la sabiduría de Manrique. Por ejemplo. O semanal. Dando en toda la prensa. Un lema. O una frase. O un texto de Manrique. Para reflejar. Solamente para reflejar. No para poner Manrique arriba. No. Esto no. Porque el pueblo tiene que tener su tranquilidad. Pero somos tontos cuando no aprovechamos. Lo echamos. Lo echamos. Gracias.